Música Cajo, jirpique a deilán Sudhar bana tuka Hamaar, jingi Kahi ke nabhaj tohra sathya Jib se ail bani Ek dam, khamra ke Parishan karke rakh dhe le bada Suna Piyawa kariyawa Ho phekela thariyawa 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 Piyawa kariyawa Piyawa kariyawa Piyawa kariyawa Piyawa kariyawa Mkun raha nasa vaam Kare kare chhe rakhani Piyawa kariyawa Piyawa kariyawa A probabil a se karela Piyawa kariyawa Piyawa kariyawa Piyawa kariyawa Piyawa kariyawa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!